Saludos, ¿qué tal? Soy Francisco Navarro de México y compartiré con ustedes un par de textos del libro Poemas del Encierro para participar dentro del 15º Festival Internacional de Poetas del Mundo que se realizará en Chiapas, México y que organiza y coordina mi querida poeta Marisa Trejo Sirven. Los sueños son acantilado en donde resuena el mar. Laberinto de olas, peces luminosos que habitan las horas en que duermo. Amar el mar cuando te asalta en azules. Cuelga el eco de su oleaje en mi oído. Es oración y hoguera en donde el alma se inmola y se redime. Amar el mar como criatura nocturna, como luna con halo de espuma. Como caracola que escucha y aprende de sus palabras. Amar el mar cuando lo sueño justo al límite de sus olas. Un niño camina por la playa, ve su figura dibujada en brocados de espuma. Es invierno. En la memoria de los grillos este tiempo es cristal, néctar, marfil, murmullo silencioso. La luna duerme al cobijo de las hojas. En la vieja bugambilia reposa el anhelo de las flores. Es invierno. Bajo la niebla fría, astillas de escarcha sorprenden al jazminero y congelan las praderas del estanque. Con el alba vendrá el sol añoso, danzando sobre los cristales de hielo, atesorado en los árboles. Muchísimas gracias.